Hola titanes, en este video veremos si en realidad vale la pena marcar el abdomen siendo adolescente Bueno en esto seré claro, para la mayoría de los adolescentes no vale la pena primero marcar el abdomen Ya que no saben como hacerlo correctamente y aparte piensan que es solo comer menos y hacer mil abdominales diarios Y no podrían estar más equivocados, si tú eres de las personas que creían eso, debes de ver este video completo Ya que si sigues haciendo eso diariamente, lo único que conseguirás es no marcar tu abdomen y aparte afectarás tu desarrollo físico Bueno primero empecemos sabiendo que si quieres marcar tu abdomen correctamente no te tomará 3 semanas ni un mes Te tomará mucho más tiempo, varios meses, en este video te digo cuánto tiempo exactamente o aproximadamente Así que después de ver este video debes de ver ese otro Esto te lo digo para que sepas que el entrenamiento y conseguir un buen físico toma mucho tiempo y es a largo plazo No es algo de varios meses, es a largo plazo y de hecho es para toda la vida Y como sabes a mi no me gusta enseñarte cosas que no funcionan Por lo tanto primero debes de saber que nunca marcarás tu abdomen en general si solo haces ejercicios para abdomen como abdominales o crunches Ya que te voy a decir esto claro y con base científica, ningún ejercicio puede marcar tu abdomen ni quemar grasa en el cuerpo Los entrenamientos que hacemos lo único que hacen es desarrollar más tu músculo Haciéndolo más grande, más fuerte, más resistente o más flexible Así que como escuchaste no importa que tan duro entrenes tu abdomen No importa que hagas un millón de crunches diarios o un millón de flexiones o un millón de lo que sea Nunca marcarás tu abdomen si no te alimentas correctamente Si empezamos a consumir más comida saludable y menos comida no saludable como a pizzas, hamburguesas y todo eso Lo que haremos es que nuestro cuerpo vaya quitando la grasa acumulada en el cuerpo Ya que la grasa simplemente sirve para que si en algún momento no tenemos comida suficiente Entonces lo que haríamos es consumir menos calorías ya que andamos comiendo comidas más saludables Y por lo tanto el cuerpo iría utilizando la grasa para recurrir por energía Sé que tal vez fue un poco confuso todo eso de la grasa, calorías y todo eso Pero lo que quiero que tengas siempre en mente es que no importa que tan duro entrenes tu abdomen Lo importante es como te alimentas y como comes diariamente Pero no te desanimes porque ahora te diré 4 cosas que debes de empezar a hacer desde este momento Para lograr marcar tu abdomen rápidamente Y si lo tienes desarrollado ir quitando esa grasa corporal mes tras mes hasta que luzcas un abdomen increíble Pero antes de pasar de estudio el botón de like y te tengo que decir algo rápido La verdad si quieres marcar tu abdomen hazlo Con los 4 consejos que te diré es bastante fácil y rápido y también saludable Pero yo te recomendaría que si eres adolescente te centres en ganar músculo primero Ya que es muy probable que si no tienes suficiente músculo no puedas marcar tu abdomen Para conseguir un cuerpo estético y bastante bueno se tiene que tener una buena base muscular Y después marcar tu cuerpo en general tanto el abdomen como tus otros músculos Si tú eres una persona con bastante grasa corporal yo si te recomiendo que primero marques tu abdomen O bajes de grasa corporal Y si eres muy delgado, demasiado delgado yo no te recomiendo que marques tu abdomen primero Lo único que harías es perder más volumen Yo te recomiendo que primero ganes músculo viendo este otro video Y después, después de unos meses de ganar suficiente masa muscular Marques tu abdomen para que consigas un físico realmente bueno Ok, el primer consejo es alimentarte diariamente correctamente Y no comer comidas no tan saludables Un ejemplo de esto es que si me como una dona Krispy Kreme Una dona de esas contiene alrededor de 450 calorías Para bajar esas calorías o para quitarlas de nuestro organismo Tendríamos que correr 30 minutos, correr sin parar 30 minutos Espero que te hayas dado cuenta de que no vale comerse esa dona en un minuto Y luego correr 30 minutos seguidos No vale la pena hacer eso Yo te recomiendo que optes por snacks mucho más saludables Y hay muchos, tanto manzanas, bananas, frutas, verduras y de todo Y también puedes combinar y hacer recetas muy buenas Con gran cantidad de alimentos y pocas calorías Pero lo que te tengo que recordar es que nunca debes limitar tus comidas saludables De hecho debes de comer lo suficiente de pollo, huevo, avena, arroz y esos alimentos nutritivos Lo único que debes hacer es limitar las comidas no saludables Como pizzas, hamburguesas y esos alimentos que no te aportan nada nutritivamente Y que son calorías vacías De esa forma entrarás en un déficit calórico no estricto Bajando las calorías de tu mantenimiento Y por lo tanto tu cuerpo empezará a recurrir a la grasa acumulada Y irás marcando tu abdomen El segundo punto es generar un gasto calórico mayor diariamente De esa forma tu cuerpo como te dije antes recurrirá a la grasa ¿Cómo podemos hacer esto? Es muy simple, no estando sentados todo el día Ya que el cuerpo no gasta calorías mientras nos sentamos El cuerpo gasta calorías cuando elevamos nuestro ritmo cardíaco Y empezamos a trabajar con nuestro cuerpo Por lo tanto yo te recomiendo que diariamente vayas a caminar unos 30 minutos O a trotar con música, audiolibros, podcast o también mis videos obviamente Y también que no se te olvide que debes de juntar la caminada o trotada Junto con un entrenamiento de fuerza intenso Ya que si no entrenas entrenamientos de fuerza Los cuales simplemente son los que generan tensión mecánica al músculo Como flexiones, abdominales y todo eso Una rutina semanal bien hecha Como la que te dije en este video Ya que es muy importante hacer estos entrenamientos Porque nos ayudan a ganar músculo Y si no los hacemos podemos perder músculo Y conseguir un cuerpo delgado Y nos costará marcar más el abdomen Lo importante es que diariamente generes un gasto calórico mayor en tu cuerpo Y formas de quemar calorías hay miles Solo piensa un poco Y te darás cuenta que puedes añadir a tu día un par de actividades Con las cuales podrás ir marcando tu abdomen El tercer consejo es hidratarse bien Y aquí muchos me van a decir Isaac, ¿Hidratarse bien nos ayuda a marcar el abdomen? No veo la correlación Y esto es muy sencillo de explicar Tomar suficiente agua es fundamental para el cuerpo en general Ya que nos ayuda a marcar el abdomen Y para reducir el porcentaje de retención de agua en nuestro cuerpo Isaac, ¿No es al revés? Entre más agua tomemos Más retención en el cuerpo tenemos Y nos vamos a ver menos definidos De hecho es todo lo contrario Entre más agua tomemos O entre la suficiente agua que tomemos Se irá fluyendo la retención de agua Y se va a ver más definido tu cuerpo Un poco menos Pero no solo por ese pequeño detalle Incluí este consejo Este consejo lo incluí Porque simplemente si no te hidratas bien Con una pequeña reducción del 2% de hidratación en tu cuerpo Puede haber desmotivación Y esto lo ha comprobado estudios científicos Desmotivación O sea no tener ganas de entrenar También flojera También mayor cansancio Y hasta tener una mayor deshidratación del 5% para abajo Puede contribuir a enfermedades hasta mortales Por lo tanto yo te recomiendo que veas cuánta agua necesitas tomar diariamente Esto se puede saber buscando en Google cuánta agua tomar Y ahí te va a salir un resultado de un calculador de agua Vas a poner unos datos como tu peso y otras cosas Y al final te arrojará un número de los litros de agua que necesitas tomar También hidratarse bien contribuye a una mejor recuperación muscular Y a tener mejores entrenamientos Por lo tanto si no tomas el agua suficiente Ve a tomarla La verdad ahí está mi agua No la ven pero por ahí está Y ahorita que termines de grabar este video Voy a tomar el agua suficiente Y el consejo que para mi es el más importante Es saber y estar conscientes De que el cuerpo no quita la grasa del lugar que queremos Nosotros no podemos decirle al cuerpo quita la grasa del abdomen Esto no es posible Lo importante es que seamos constantes y pacientes Como te dije al principio no es posible manejar el abdomen Ni en 3 semanas ni en un mes Esta es una carrera a largo plazo Y no debes de pensar en los días Yo siempre te digo que lo único que debes de hacer Es desafiarte a ti mismo y pensar nuevas ideas Para cómo alimentarte mejor Cómo descansar mejor Y cómo entrenar más eficiente Esas 3 cosas te prometo que te ayudarán A conseguir el físico que siempre has deseado Y también sé que es 2022 Y que muchas personas quieren marcar el abdomen Tal vez tú eres una de esas personas Yo te aseguro que vas a conseguir marcar tu abdomen Pero que no te pongas una meta de un mes o dos meses Busca algo a largo plazo Algo a largo plazo es mejor que algo corto Bueno esos fueron los 4 consejos Espero que hayas tomado nota Dale like al video Y sígueme en Instagram donde subo historias diariamente Donde comparto experiencias contigo Y te doy más consejos diario Así que espero que tengas un buen 2022 Que consigas todas las metas que te propongas Y consigas el físico de tus sueños Hasta pronto